En el barrio Lincoln, del municipio quindiano de Calarca, fue hallado un hombre en estado de descomposición al interior de un cambuche. El suceso conmocionó a los habitantes del sector. El hallazgo de un cadáver cuya muerte aún está por establecerse por toda la información que se registró en el municipio de Calarca. Al parecer, el pasado lunes 5 de septiembre, a eso de las 6 y 7 de la noche, al interior de un cambuche ubicado en zona boscosa, a la entrada del barrio Lincoln. En el lugar señalado, fue hallado el cuerpo de este hombre que no pudo ser identificado por parte de las autoridades, ya que no portaba ningún documento y cerca no hubo personas que supieran de quién se trataba. Algunos detalles del cuerpo hallado establecen que la estatura del hombre fallecido es de aproximadamente 1,65. Otras anotaciones señalan que a simple vista no se observa signos de violencia y al parecer residía en dicho cambuche. Hasta el lugar se desplazaron miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI de la Fiscalía, quienes una vez estuvieron en el lugar, adelantaron las labores de inspección técnica al cadáver y luego trasladaron su cuerpo a la morgue del municipio, que en estos casos está ubicada en un cementerio del municipio de Salento. Extraoficialmente se conoció por parte de algunos vecinos del sector, donde el hombre era muy apreciado por la comunidad, que podría tratarse de un ciudadano natural del municipio de Genoa y su nombre podría ser Néstor Humberto. El Norte Hoy Radio, en tu celular, una aplicación que no puede faltar.